A partir de este momento, finaliza el horario apto para todo público. Todo lo que pasó en el día, todo lo que tenés que saber, está en Mejor de Noche con Leo Montero. Buenas noches, señores y bienvenidos a la pantalla de Nueve, está en Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! Perfecto. Son los bien que tapan. Muy bien, hoy nos decidimos, dijimos, vamos a aplaudir fuerte, groso, para aplacar el frío. Bienvenidos, ¿cómo les va? Look casual, gracias a la mano mágica de Soy Mal, ustedes con la jornada de hoy, impecable, intacta, como siempre, dando lo mejor para nosotros. Bebé Sanzo está ok, Diego Iglesias está ok, y nosotros tenemos un gran programa. ¿Por qué? Primero, a repasar ya imágenes de lo que pasa en España. Hoy vamos a hablar con Assel Sánchez, que es periodista español, que está en Madrid, después de parecer tener controlada la extensa cuarentena oficial y extraoficial que lleva más o menos marzo, abril, España. Aparecieron una cantidad de muertos preocupantes en las últimas horas. Vamos a charlar con Assel Sánchez y a repasar todo lo que está pasando en Madrid y básicamente en Zaragoza, que tiene muchos infectados también, y en España toda. También hoy tenemos la situación de Nicaragua. Octavio Enríquez con nosotros y Leandro Figueroa, uno periodista, el otro futbolista. Nicaragua no ha parado con el fútbol. Nicaragua tiene un presidente que hace 50 días que no se lo ve, no esgrime de palabra, no tuitea, no nada, la gente está desesperada. Y hablaremos de la situación de Nicaragua, de la que nadie está hablando y que preocupa también en el marco de América Latina. También en el programa de hoy tendremos al doctor en psicología y sexología, Bernardo Stamateas, que está aquí con nosotros, escritor, por supuesto, de muchísimos libros, y que nos va a contar con respecto a las cuarentenas de Diego, que tienen que ver con esto de que seguramente se va a extender la cuarentena oficial en nuestro país. Entonces empiezan a aparecer un poco más los miedos, las fobias, la ansiedad, el encierro permanente que va a tirar ya para un mes, etcétera, etcétera, si bien es conveniente según todos los especialistas, pero nos va a dar una visión Stamateas de lo que nos puede pasar. Señoras y señores, bienvenidos, estamos listos para arrancar. Esto es lo que pasa en España. Y la pregunta es, en el informe, ¿en España ya pasó lo peor o todavía falta? España registra su primer caso de coronavirus. Se trata de un turista alemán que se encuentra aislado en el hospital de La Gomera, en las Islas Canarias. Solo esta mañana se han contabilizado 40 casos más de coronavirus en España. Ya son 122 los activos. No cabe descartar que en la próxima semana alcancemos, desgraciadamente, los más de 10.000 afectados. No hay camas, no hay respiradores, no hay personal, no hay equipos de protección. Y salgo de trabajar después de 10 horas de turno así, con esta cara y con lágrimas. Así que, por favor, quédate en tu casa. Tú que puedes. Las calles de Barcelona sin circulación. La vida cotidiana sigue paralizada en España. Por favor, si os piden no salir, no salgáis, porque creemos que es la mejor batalla contra la propagación de este virus. La tasa de recuperados supera los 40.000 y los contagios disminuyen en España. Aquí estamos, no hay nadie, nadie, nadie. Esto es el Prat de Llobregat, en Barcelona. Adentro, salí a buscar el pan y nada más, para adentro. Encaramos una nueva fase en la batalla contra la pandemia. Con esta frase, el ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, ha dado por hecho que España ha dejado atrás el pico de fallecidos diarios. Espero que por allí también estéis llevando muy bien estos días, que os lavéis mucho las manos y que aprovechéis estos días de confinamiento para todas esas cosas que no habíais podido hacer antes. En España empiezan a verse los primeros brotes verdes. La última semana de marzo, el porcentaje de hospitalizados era del 20%, mientras que ahora se encuentra en el 3%. En las últimas 24 horas han muerto 637 personas. Son 300 menos que hace escasos días y que la tónica es que comienza a bajar esa línea. Tras unos días en el que el número de fallecidos estaba en descenso, el país rompe la tendencia por segundo día consecutivo, sumando 757 muertes. Bueno, 757 muertos en 24 horas y los contagios alcanzan los 146.690. Tengo un mensaje para todos, un mensaje que lo escuché decir a cerrar, vamos a salir adelante. Y ese mensaje es que lo mejor está por venir. Bueno, este es el informe de lo que pasa en España, espectacular como siempre, haciéndote un resumen a nuestro estilo, Jean, de lo que está pasando en dicho país. Y la pregunta es si el coronavirus resurge en España cuando todos pensaban que ya estaba aplacado. Hacel Sánchez, ¿cómo le va, maestro? Acá Leo Montero es de la República Argentina, un placer que estés con nosotros, periodista español que está radicado y que vive en Madrid. Un placer tenerte aquí, Hacel. ¿Cómo te va? Hola, Leo, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar con vosotros esta noche. Muchas gracias, sé que allá es muy tarde y que te has quedado para nosotros. Esta pregunta que repica aquí en Argentina y el mundo, ¿es así en España? ¿Hay un resurgimiento del virus? ¿Pensaron que ya estaba controlado? ¿Se sabe que la cuarentena oficial terminaría el 23 de abril? ¿O hay miedo por esta especie de rebrote? Las autoridades sanitarias nos dicen que no es un repunte como tal. Estamos en fase de descenso, estamos en la meseta de la pandemia y si miramos lo que pasó en Italia, la fotografía es parecida a lo que está pasando en España. Va a haber picos en los que van a subir los fallecidos y los números de contagios, pero la tendencia es que baje. Bien, o sea que la tendencia, aunque los números parecieran decir lo contrario, la tendencia es de que en todas las líneas generales está bajando. Eso es, está bajando porque nos encontramos ya en la fase de estabilización y también venimos de lo que aquí en España se dice que es el efecto del fin de semana, porque los casos que pasan durante el sábado y el domingo no se contabilizan hasta el martes. Entonces, claro, ahí hay un desfase y todavía arrastramos ese efecto del fin de semana y por eso hoy también han vuelto a subir el número de fallecidos y de contagiados. La gente está con miedo, está aburrida, está fastidiosa. ¿Cómo podrías describir al pueblo español hoy? Hay de todo. Hay gente que está aburrida, que tiene miedo. Hay mucho miedo porque al principio se nos dijo que esto era como una gripe y al final se ha visto que no es como una gripe. Está muriendo mucha gente y estamos con mucha pena porque da la verdad que salir por Madrid, por la calle, cuando yo voy a trabajar, que no me gusta ir en transporte público, se ve una ciudad triste, sin gente, todo el mundo en casa. Entonces, hay una mezcla de sentimientos y pesan mucho los muertos porque todavía, aunque estamos en fase de estabilización, hay muchos muertos en España. Con respecto a los muertos, había escuchado al principio que Italia tenía muchos muertos, digo porque están muy al ladito y son los dos más preocupantes de Europa, que tenía una comunidad de abuelitos, de ancianos, de adultos de tercera edad muy grande y por eso había muerto mucha gente. ¿En España, con respecto a eso, qué se dice? Pues en España pasa más o menos lo mismo. Tenemos un país que es viejo, que hay muchas personas mayores y entonces es a los que más se está afectando esta pandemia. ¿Recibe algún tipo de ayuda por parte de la comunidad europea en general? Ayer mismo estuvieron hablando los ministros de Economía con la Unión Europea y todavía no hay un consenso para ver cómo hay que tratar esta pandemia, pero lo que sí está claro es que va a afectar mucho a la economía española sobre todo, que se habla ya de que el producto interior va a sufrir como un 6% y va a haber un millón de personas en paro y están viendo cómo van a canalizar esas ayudas, porque hay algunos países, sobre todo del norte de Europa, que no están muy de acuerdo en crear un fondo para ayudar a los países del sur. Ajá, o sea, no hay una unanimidad de la comunidad europea toda en ayudar a quienes más han sufrido esto. Con respecto a la situación de los testeos, de los test, viste que Suecia, la información dice que decidió no seguir testeando a toda la población como para ahorrar o prevenir o lo que fuere. ¿En España cómo es esa modalidad? ¿Cómo se está haciendo? En España el gobierno en estos momentos está estudiando para hacer unos test masivos. Quieren empezar la semana que viene a hacer test a más de 60.000 personas para ver si es verdad que los datos oficiales que están dando son los que son, o si como hay otros informes de la OMS que dice que en España podría haber hasta 7 millones de personas contagiadas. Entonces, a partir de la semana que viene se quieren empezar a hacer test masivos, que dicen que es una de las medidas de prevención más efectivas para separar a las personas que ya lo han pasado, que lo están pasando, de las que no lo han pasado. Bien. Esto que te voy a decir es una opinión personal, una reflexión de todo lo que venimos viendo en el programa analizando la situación del mundo. Yo, como argentino y latinoamericano, pensamos que nuestro sistema de salud, como todos, es un poquito más endeble que los países de primer mundo. Siempre estamos como en falta y demás. Imagínate con lo que significa una pandemia que contagia tan rápido la necesidad de tener camas. En Ecuador hay cientos de ataúdes de cadáveres muertos en la calle que nadie recoge, etcétera, etcétera. Sin embargo, hablando contigo ahora, ayer con una persona que nos hablaba del caso de Londres y de toda Inglaterra, el otro día con Estados Unidos. O sea, el coronavirus no respetó ni primeros ni terceros mundos. El coronavirus no respetó dinero, sistemas de salud, más bueno, más malo. Es decir, a todos les pegó, porque escucho quejas de los médicos españoles con respecto a la infraestructura y a los insumos también. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que en España lo que ha pasado es que se ha actuado tarde. Entonces, claro, no ha entendido de clases, ni de edades, ni nada. Se tendrá que haber actuado antes porque se esperó a tener muchos muertos en muchos casos para tomar medidas como la cuarentena. Y en Argentina, por ejemplo, habéis empezado muy pronto. Y yo creo que con el ejemplo que tenemos en España y en Italia, en Argentina os va a ir mejor. Es que a nosotros nos llegaban informaciones de argentinos y españoles amigos. Sabés que por los inmigrantes y lo que ha pasado en la Primera y Segunda Guerra, todos nuestros abuelos y padres son españoles e italianos. Todos no, la gran mayoría de Argentina, ¿no? Lo sabés perfectamente. Entonces, había como mucha comunión. Y nosotros, en ese caso, sí, actuamos rápido. Hicimos como un copy page para que no pase lo que pasó allá. Pero, sin embargo, han subestimado, probablemente muchos. Le pasó a Trump en Estados Unidos. Le pasó también a Boris, que ahora es en terapia intensiva, en el Reino Unido. ¿Sentís que se subestimó o sentís que fue un shock tan grande y tan fuerte, tipo tsunami, que ningún país lo esperó? Ni China. A mí, en estos momentos, no me gustaría estar en la piel de Pedro Sánchez, porque es muy difícil tomar las medidas que están tomando, confinar a todo un país. Pero creo que se ha actuado tarde. Y cuando ya lo han querido ver, les ha estallado la cara y no se ha podido hacer otra cosa. Y claro, ya era todo ir improvisando, ir a ver qué se podía hacer y cómo se podía contener, porque, sobre todo, lo que ha impactado mucho ha sido el número de muertes. No se esperaba que hubiese tantas muertes en España. Va para dos meses, ¿no?, entre oficial y off the record la cuarentena. Ya para todo marzo y se supone hasta el 23 de abril, ¿no? Sí, hasta el 26 de abril, que es cuando se supone que salimos de la cuarentena y hoy los ministros están diciendo que a partir de esas fechas, cuando se va a empezar a intentar hacer vida normal, entre comillas, van a empezar a dejar salir a las personas, a la gente a la calle y a hacer vida normal, pero de forma escalonada y por sectores. Así que Madrid está triste, está fea, está sola, está desconocida, ¿no? Madrid está muy triste. Pasear por la Gran Vía y por Sol, por Sibeles, es una pena, porque no se conoce la ciudad, hay silencio, hay mucha pena y ver esto de la ciudad impone, es como si tuvieses una película de miedo, una pesadilla, así. Sí, bueno, pasa cuando uno ve todo, ¿no? Buenos Aires, Roma, Nueva York, no sé, veíamos Beijing al principio hace tres meses, nos parecía una película china y después le pasó al mundo. Este, ¿cómo ves que va a terminar esto? Supongo que de manera gradual, pero ¿cómo ves que va a terminar esto en España? ¿Qué enseñanza crees que va a dejar el coronavirus, si es que va a dejar alguna y el ser humano, o ahí al menos en España, va a estar preparado para escuchar el mensaje? Yo creo que en España, sobre todo, va a dejar un mensaje en la sanidad, que tenemos una sanidad pública muy buena, tenemos unos profesionales muy buenos que están al pie del cañón luchando en primera fila contra el coronavirus y que gracias a ellos, a pesar de que tenemos muchos casos, estamos saliendo adelante y ya, por ejemplo, tenemos a más de 50.000 personas recuperadas con los datos que se van a publicar mañana. Entonces, el dato positivo con el que nos quedamos es con ese, con el número de recuperados. Y yo creo que lo que se va a aprender es a estar un poco más prevenidos cuando pasen este tipo de pandemias. Creo que todos vamos a ser mejores personas y que esto tiene que dejar algo positivo, porque vivir esto, que es como un estado de guerra, nos tiene que cambiar. Y lo que creo que también va a dejar es que cuando salgamos de la crisis vamos a tener miedo a ese contacto, porque en España somos como en Argentina, que nos gusta mucho el contacto personal. No sabemos separarnos. Entonces, yo creo que va a ser una salida gradual, poco a poco, pero cuando pasen unos meses, yo creo que vamos a volver a hacer lo que éramos. Y esto, yo creo que en el verano español, a partir de junio, vamos a estar saliendo de ello. ¿Y vos qué aprendiste, Axel? ¿Qué aprendí? A ser más humilde, a no creer que podíamos vivir como siempre estábamos viviendo, que no piensas, que te metes en el día a día y te crees que es que tiene que ser así y pasan cosas como estas y te estallan la cara y te das cuenta de que éramos felices con lo poquito que hacíamos, de ir a tomarte una cerveza, de salir a cenar, de pasear con tu pareja, con tu novio o con tu novia. Y que eso ahora no lo podemos hacer. ¿Viste? El valor del contacto, de la interrelación entre humanos, ¿no? Porque creo que cambiamos, acá cambiamos poder, dinero, carro, lo que sea, por esto. Porque lo primero que me decís es la humildad, tomar una cerveza, ir de tapas, salir a pasear, darte la mano, qué sé yo, ir al cine. Un abrazo. Claro. Y jugar a algo, a la pelota, al basque, al fútbol, al tenis, lo que sea, ¿no? Es increíble lo que nos está pasando a nivel mundial. Yo me temo que el ser humano no tenga la capacidad de escuchar esto que estamos diciendo. Me temo que después se va a poner todo en pie y vamos a volver a dañar al mundo, a los animales, al ecosistema, a volver a, a todo esto que afloró, a volver a aplastarlo con nuestro pie. Me temo. Ojalá que no. Por eso te preguntaba tu visión. Yo espero que no y que nos quede algo. Nos tiene que quedar algo de esta unión que estamos teniendo porque ahora, aunque estamos aislados, estamos más cerca que nunca. Nos comunicamos más, hacemos más videollamadas, tenemos más ganas de estar juntos. Incluso a los vecinos que hay muchas veces que no les aguantamos, les queremos ahora. Además, las grandes estrellas, por lo menos en el mundo de la comunicación, son el Live View y el Skype. O sea, son las dos grandes estrellas de la televisión, al menos. Hablame de dos cosas puntuales con respecto a España. La geolocalización, el tema de tener a todos conectados atrás del teléfono y de lo que es la cero prevalencia. Vale, con respecto a los TED, es otra de las medidas que quiere poner en marcha el gobierno fijándose en el sistema coreano y lo que quieren es hacer una muestra grande de la pandemia y ver cómo afecta a todas las familias, que es lo que hemos hablado antes, de esa muestra de personas a las que le van a hacer los TED para ver si son siete millones reales y luego la geolocalización, mirando también el modelo coreano, que es el que ha ido bien, el de Corea del Sur, lo que quieren hacer es que nos bajemos una aplicación para ver dos cosas. Primero, las personas que están infectadas, cómo se mueven y las personas que son un poco más vivas y que quieren aprovechar el fin de semana o los puentes como ahora, que va a ser Semana Santa, y viajar, que no se muevan. Pero es tan fácil de estudio. Porque, claro, no es fácil adaptarlo a la ley de protección de datos. Es como la tobillera para los presos domiciliarios, básicamente. Sí, es parecido, lo que pasa es que va a ser algo de momento opcional y que vas a ser tú el que decide si te lo bajas o no te lo bajas. Y aunque suena algo raro eso de la geolocalización, tenemos muchas aplicaciones en el móvil que tienen geolocalización. Claro, claro. El fútbol, el Athletic, el Real Madrid, habla la gente de eso, ¿extrañan esos grandes clásicos y eventos deportivos de la ciudad que la mantienen viva? ¿Qué dice la gente ahí? Se extraña, se echa de menos y yo incluso oigo a los vecinos que se ponen partidos grabados de la liga de estos días atrás para verlos y tienen muchas ganas porque decían si pusieran ahora la liga estaríamos todos enganchados al fútbol. Claro, claro. El daño económico va a ser ¿cuánto se calcula? En porcentaje. El daño económico va a ser grande y se estima que va a haber un millón de personas paradas. O sea, paradas es sin trabajo. Sin trabajo, eso es. O sea, sin trabajo definitivo, no en pausa. No, no, sin trabajo definitivo. Creen que cuando termine la cuarentena va a ser entre 900.000 puestos de trabajo perdidos, casi un millón. Antes del coronavirus, vos decías que el sistema de salud de los hospitales públicos de España es bueno. Del 1 al 10 es un 7, 8. 1,8. Bien. Pero, ¿no se dio abasto con insumos y con la cantidad de gente que se contagió? No, porque no estaba preparado. No se esperaba. ¿Cómo lo solucionaron hasta acá? ¿Fueron también por las privadas? ¿Cómo hicieron? ¿Dónde hicieron más camas? ¿En estadios? ¿En otros lugares? ¿Viste las carpas como de campaña en el Central Park en Nueva York o en cruceros? ¿Qué se hizo de todo ese tipo de cosas en España? Aquí se ha hecho en varias fases. El gobierno ha intervenido en la sanidad privada y se ha puesto a disposición de la sanidad pública. Se han transformado hoteles en hospitales medicalizados y luego en Madrid, por ejemplo, en la feria en Ixema, que es un recinto muy grande, se ha habilitado como hospital, que es el más grande de Europa ahora mismo. Bien. Hacel, ¿cuál es tu cuenta de redes sociales? Mi cuenta de redes sociales es Hacel Sánchez en Twitter y en Instagram. Perfecto. Ahí te podemos seguir para que la gente en Argentina siga tus maravillosos conceptos que nos has dado hoy. Te mando un abrazo grande, un gusto conocerte por Skype. Ojalá la vida nos ponga en Argentina, en Buenos Aires o en Madrid, de tapas, una cervecita, una caña de por medio y podamos o ver un Boca River o un Atleti Real Madrid. Oye, ojalá, porque yo tenía que estar en Argentina. Bueno, tenía que estar volviendo hoy de Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Tuve que cancelar el viaje. Justo antes de la cuarentena de ustedes. Tenía que haber viajado el día 20 de marzo y volvía hoy. Claro, y el 20 de marzo empezó la cuarentena oficial nuestra, claro. Claro, y la nuestra empezó el 16. Claro. Bueno, bueno, ya la vida nos va a juntar. Acel, gracias. Seguro. Un abrazo enorme, un placer conocerte, en serio. Igualmente, un abrazo. Chao, maestro, nos vemos rápido y pronto. Esto es el hashtag que es MDN en casa. Bebe, ¿dónde se puede comunicar la gente con nosotros? Pueden hacerlo a través de nuestras vías habituales, ya lo saben, a través de nuestras redes, en Twitter e Instagram somos MDN, arroba, MDN-C9. En Facebook somos Mejor de Noche, por WhatsApp al 115-417-1909, por mail a Mejor de Noche robacuarzo.com. El Instagram de Pocas Pulgas es arroba pocas pulgas guión bajo C9 y te pueden seguir a vos, Leo, en tus redes, arroba soy Leo Montero. Tenemos el TikTok de moda, ejemplificador, gracias a mi mujer Amalu, que lo vamos a poner en pantalla para que ustedes nos manden el suyo. Tenemos Pocas Pulgas como bien dijo Bebe y tenemos muchas ganas de que nos sigan contando qué les gusta y cómo está el programa para todos ustedes, así que gracias por acompañarnos. Diego Iglesias tienen un rato las cuarentenas de hoy que están buenísimas. Pero antes, Octavio Enríquez, periodista nicaragüense desde Managua es quien está con nosotros. Octavio, un placer saludarte acá Leo Montero desde Buenos Aires. ¿Cómo te va? Mucho gusto, Leo. Buenas noches a toda tu audiencia. Un placer poder estar aquí con ustedes. Igualmente, maestro, muy amable. Gran preocupación en Nicaragua por el silencio del presidente, ¿correcto? Yo creo que, a ver, lo que pasa es que el presidente se ha desaparecido en los últimos 26 días, pero a nadie le sorprende su irresponsabilidad. O sea, hay suficientes antecedentes como para que ese vacío de liderazgo se ha demostrado durante innumerables ocasiones. Lo que pasa es que ahora el caso de Nicaragua es muy especial porque mientras todos los países están tomando medidas para prevenir la pandemia, lo que ha ocurrido en Nicaragua es que han hecho todo lo contrario de lo que dicen esas recomendaciones. Sí, quizás el ejemplo más conocido es lo que ocurrió el 14 de marzo cuando el gobierno, cuando se estaba desarrollando la pandemia, pues, anunció una marcha de trabajadores del Estado e invocó al amor para combatir el COVID. O sea, fue una cosa súper, súper inusual. Pero ya en esta plática veremos que no son las únicas cosas que demuestran que el gobierno ha hecho un manejo inadecuado de la situación. Espera, que no entiendo. ¿Una marcha de amor para desviar la atención del coronavirus? No entendí esa parte. se llamaba amor en los tiempos del COVID. Amor en los tiempos del COVID. Sí. Bien. O sea, parece muy, parece una broma pero real. O sea, de hecho, si ustedes se meten a la propaganda del Instituto de Turismo, por ejemplo, ustedes pueden ver cómo el mismo gobierno en este momento está convocando a una serie de festivales a la orilla de las playas promoviendo aglomeraciones de la población como que si no existiera nada, puede ser. Es una cosa súper, súper impresionante. ¿La cuarentena es decisión personal o es oficial en Nicaragua? No. Aquí la gente ha buscado la manera como autocuidarse. Ajá, pero no es oficial ni obligatoria. Hay un vacío, sí, hay un vacío, verdad, que es un vacío de liderazgo del Poder Ejecutivo y no solo hay un vacío de liderazgo sino que el Ejecutivo está promoviendo todas las medidas en un sentido contrario a la prevención. Ajá. O sea, al punto que muchos de nosotros los nicaragüenses en broma entre nosotros nos decimos que si queremos sobrevivir a la pandemia no le hagamos caso al gobierno. O sea, a ese punto ha llegado la situación. O sea, el gobierno hace todo lo posible para que la gente se contagie en definitiva. Mirá, ¿cómo se puede explicar, por ejemplo, lo que te estoy diciendo, la marcha de trabajadores del Estado amor en los tiempos del coronavirus? ¿Cómo se puede explicar que luego que lo pasaron ignorando viendo de menos la amenaza después dijeran que brigadistas de salud iban a andar casa por casa diciéndole a la gente y alertándole sobre la prevención de lo que se venía? O sea, aglomeraciones, festivales en las playas, o sea, eso es lo que el gobierno quiere. Lo que uno ve en la realidad en las calles es la gente que se está guardando, la gente que está haciendo medidas de prevención y obviamente en sentido completamente opuesto a lo que está proponiendo el gobierno de Nicaragua. Pero esto es porque la gente tiene miedo y entendió el mensaje mundial, es decir, la gente como vemos en los transportes públicos en Managua o en Nicaragua está con los barbijos, sabe de lavarse las manos, usa alcohol en gel, trata de estar a dos metros de distancia en algunos lugares, pero digamos que por moto propio, no por recomendación oficial del gobierno, ¿correcto? No, y también hay que decir que por ejemplo nosotros como sociedad enfrentamos una serie de problemas desde el acceso al agua potable, por ejemplo, la capacidad de nuestro sistema de salud es apenas una inversión de 77 dólares por persona al año, o sea, es una cosa súper baja, pero la gente ha entendido que tiene que resguardarse en sus casas, tomar las medidas de precaución, porque se dan cuenta que no hay un liderazgo de parte del ejecutivo para tratar de frenar y hay distintos grupos en la sociedad que han tratado de recomendarle a la gente quédate en casa. Escuchame Octavio, ¿cuándo sentiste que la gente de verdad se asustó y se quedó en casa? ¿Cuándo vio qué? Lo de China, lo de Estados Unidos hace un mes, hace 15 días, ¿cuándo sentís que la gente de verdad tomó más conciencia? Porque a todos nos pasó, todos hubo un momento, te saludo igual, no, hubo un momento en donde nadie se saludó acá en Argentina, todos empezamos a notar, hubo un día clave en el que realmente todos se asustaron y tomaron conciencia, ¿cuándo pasó eso en Nicaragua? Yo creo que esto, yo creo que esto, el acceso que tiene la gente a la información ha hecho que fracase, digamos, el monólogo de la pareja presidencial de querer imponer verdad que todo el mundo anduviese en las calles con la mayor tranquilidad cuando estaba ocurriendo esto, pero el primer caso que Nicaragua reposta es el 18 de marzo, ¿sí? El 18 de marzo y desde entonces lo que han surgido es un montón de preguntas a las que el gobierno no da respuestas, ¿sí? O sea, te voy a dar cuatro hechos, yo soy periodista, pues, y te puedo dar los cuatro hechos principales, el gobierno no ha respondido a la población, primero, ¿cómo es posible hasta ahora se han reportado seis contagiados? Eso estamos viendo acá, tengo el mapa, te lo quería mostrar, solo seis, cinco activos y una persona muerta, recuperado de los seis, ninguno. Y una persona muere. Sí, o sea, nada con relación y con todo respeto a la persona que murió a lo que es la pandemia mundial. Ahora, ¿me estás por decir si esos números son reales o no? No sabemos cuántas pruebas han aplicado, no tenemos ni idea. El primero de abril, el presidente destituye a la ministra de Salud, nos dimos cuenta porque apareció en un boletín oficial del Estado. Esa mujer no ha dado ni una sola explicación, ni el gobierno tampoco. Pará, o sea, hace 26 días que no se sabe nada del presidente y el primero de abril, hace una semana, él mismísimo destituyó a la ministra de Salud, que tampoco habló y no se sabe por bien. Perfecto, continúa. Luego hay una iniciativa de Monseñor Álvarez, que es el obispo de la diócesis de Matagalpa, una iniciativa de la Iglesia Católica de instalar centros de prevención y el Ejecutivo bloquea esa iniciativa. O sea, pese a que se quiera hacer un acto a favor de la salud pública, hay un bloqueo oficial para la iniciativa y el obispo lo denuncia en las redes. Y es hoy y la única, o sea, Otega no aparece por ningún lado. Y la única que da declaraciones al mediodía es Rosario Murillo, donde manda los saludos del presidente a toda la militancia del partido, eso es lo único que se sabe de Otega. O sea, yo no he visto en otro país en el mundo donde el líder de un país, por muy cuestionado que sea como Otega por las violaciones de derechos humanos y la masacre cometida en 2018, pero no he visto uno solo que haya estado ausente ante una amenaza tan grande como esta. O sea, a mí me parece destacable. Sí, 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 ni aunque seas el mayor dictador de la historia podemos repasar todo. Es llamativa, muy llamativa la ausencia. La última, Octavio, ¿cómo...? Ahora, perdóname que te interrumpa, él siempre ha sido una persona pues de mitines, pero no se relaciona con la población, es decir, jamás vas a ver al presidente, digamos, a Otega en algún sitio, ¿no? Que esa es una realidad, está rodeado de un aparato de seguridad, pero es que ante una amenaza tan grande como esta, o sea, sí debió aparecer y sí debe responder qué está haciendo el Estado frente a esta amenaza. Claro, claro, porque la gente... Sin embargo, está desaparecido. Es un fantasma, es el presidente fantasma, claro. La gente se desespera, imagino la ansiedad que tiene, le agarra más miedo, ¿qué pasará? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Me imagino que eso genera mucha ansiedad también en la población. Pues no sé si es ansiedad o preocupación por él. Yo creo que después de lo que Ortega hizo en 2018, ¿verdad? Con la masacre, pues obviamente la gente es un personaje bastante odiado. Más bien los comentarios que he visto yo en las redes sociales han sido de gente que está hablando de posibles muertes y un montón de cosas más. O sea, que eso no... O sea, todo el que conoce a Ortega sabe que este tipo es un tipo de estrategia de él para luego aparecer, desviar la atención, digamos, de ciertos temas y aparecer... ¿Y por qué lo votaron? ¿Por qué es presidente si cometió estas atrocidades? O antes, cuando lo votaron, era más buenito. No, esa es una historia larga. Otro día entonces, otro día. El secuestro de la democracia, sí, el secuestro de la democracia, pero en 2018 hay una ruptura completa porque Ortega se... Bueno, además, se reelige en 2017 con su esposa como vicepresidenta, único caso en la región, ¿no? Tiene control de todos los poderes del Estado y hace una reforma al Seguro Social que dejen conforme a la población, la gente sale a protestar, ellos, los cuerpos de seguridad atacan a la población, los paramilitares, los grupos de choques del gobierno y eso provoca que la gente se enardezca y salga a las calles y pide su renuncia. Entonces, lo que vos tenés es un tipo que sin escrúpulos defiende el poder y que bajo la bandera de la revolución sandinista de los... que ya eso ya desapareció, ¿verdad? O sea, él trata de cómo es que se llama de justificarse para estar en el poder, pero la gente está clara aquí, pues, o sea, la fórmula que él tiene ha sido simple, o sea, él desaparecido, la esposa cada rato en los medios de comunicación funcionarios que no pueden dar una sola explicación si no hay autorización de la pareja presidencial y mensajes muy confusos a la población de lo que realmente el gobierno está haciendo. Claro, un autoritarismo terrible. Octavio, no... De la masacre a la pandemia. No tengo más tiempo, ha sido un placer charlar contigo, te agradezco muchísimo, dame, por favor, tus redes sociales para que la gente te siga y pueda saber un poco más de tu país. Agoa Cavistán es en Twitter, Cavistán es C-A-V grande y S-P-A-N. Bien. No, y muchas, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de contarles lo que está pasando aquí. Lamento que sean noticias, malas noticias, pues. Bien, gracias, amigo. Y sí, la lamentamos todo, pero es así. Un abrazo grande, Octavio. hasta luego. Me gustó que dijo ve grande, no dijo ve larga y ve corta, ve grande. Tenemos a Leandro Figueroa que es futbolista argentino que está en Nicaragua, juega para el club deportivo Walter Ferretti en Managua. Leandro, ¿cómo te va? Leo Montero te saluda, ¿cómo estás? Ahí te estamos, ahí de nuevo, hombre que ha jugado aquí en New West. Leandro, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Ahí está, ahora te escucho mejor yo. Bueno, uno de los temas que dejamos para este apartado, recién acabamos de hablar con Octavio Enríquez, Octavio Enríquez que es periodista de Nicaragua y nos puso al tono de toda la situación. Hablemos puntualmente de lo tuyo, vos trabajás de futbolista profesional y el fútbol en esta locura que vive en Nicaragua no ha parado. No, no, como bien decimos, el fútbol acá bueno, han tomado la decisión de seguir jugando. ¿Y cómo juegan? ¿A puertas cerradas? Sí, sí, se está jugando a puertas cerradas y esas son las vías que se forman. Solamente el torneo local porque los torneos internacionales han parado, todos creo, ¿no? Sí, hasta donde sé, sí. Sí, sí, creo que hay otra o dos ligas más que se hicieron jugando. Acá, bueno, bien. Pará que se me entrecorta mucho el micrófono, no sé si es porque lo tenés en la mano o a ver, pero va a soltarlo y a ver si no, ¿vos me escuchás bien a mí? Sí, sí, te escucho bien. Bien, bueno, probemos ahí. ¿Y ustedes tienen miedo de seguir jugando al fútbol, aunque sea entre ustedes, abrazarse, goles, se han hecho el test los jugadores? ¿Cómo es la onda? A ver, a ver, levantate el micrófono porque no se escucha, Leandro, disculpame. Perdón, a ver ahí, vamos de nuevo. Ahí. Ahí está, perfecto. Mirá, cuando empezamos a ver todo esto de la vida, decidimos, bueno, con los jugadores, si se puede hacer alguna medida, tú ves, para, pero bueno, acá las autoridades han decidido de seguirlo, de 10 equipos que son, 9, decidieron seguir jugando, pero bueno, las autoridades ya se hicieron el acuerdo y así jugando. Bien, vamos a cambiar de tema y tratar de reponer el Skype con Leandro porque él nos está escuchando pero nosotros lo escuchamos mal, vamos a ir con Diego Iglesias y podemos hacer las cuarentenas y después retomamos con Leandro, avísenle mientras él quizá está escuchando esto pero lamentablemente la gente no lo puede escuchar como tal. ¿cómo andás, ¿todo bien? Bien, Leo, muy bien. Me paro, me paro para hacerte la segunda. Qué bueno. Está perfecto. ¿Cómo andás bien? Lástima, no se escuchaba bien pero una locura también porque me interesa saber si los jugadores tienen miedo, o sea, los tipos siguen jugando, su trabajo, no podés parar. Rara la cosa. No, que además la curiosidad es de que efectivamente es una de las pocas ligas del mundo que debe estar todavía activas. Y a puertas cerradas, sí, pero jugando, está bien, por un lado, pero no sé, deben tener miedo, bueno, no sé, cuarentenas para hoy. Avance. Arranquemos con el primero y con el más importante de todos que es que efectivamente va a seguir la cuarentena obligatoria y va a ser más rígida en la zona metropolitana. ¿Qué pasó? Habló hoy el presidente Alberto Fernández, dio varias entrevistas a lo largo del día, viste que Alberto está hablando un montón, ¿no? Varias veces. Contrariamente a lo de Nicaragua. Claro, es como todo el contrario de lo que pasaba con el presidente nicaragüense. Pero tiene una cosa, me parece bien. Sí, claro, por supuesto. Siempre que no se desvíe su trabajo ni nada, pero me parece bien a título informativo para la población que el presidente esté activo comunicando lo que sí y lo que no. Bueno, me parece que lo que es significativo y lo que estamos viendo en este programa que recorremos todo el mundo todo el tiempo es la importancia de los liderazgos, ¿no? Más allá de lo que uno piense del presidente de la nación, es importante en estos momentos ver liderazgos fuertes y que se pongan al frente y que además comunican, bueno, en este caso, creo que en ese punto el presidente lo está haciendo bien. ¿Y hoy? ¿Y qué dijo? Bueno, dijo varias cosas. Lo central es, dijo que, viste, cuando uno está enfermo y tiene una gripe en la casa que viene capaz que un médico te da un antibiótico, te tomás el antibiótico y decís, bueno, perfecto, ya estoy de 10, ya estoy salvo y después viene la recaída. Recaés y es mucho peor. Dice, bueno, nosotros estamos en ese punto, en el punto en el cual tenemos que tener cuidado porque lo que le preocupa y mucho al presidente y a varios funcionarios del gobierno es que han notado que en los últimos días empieza a haber cierto leve relajamiento de la cuarentena obligatoria. Esto también se puede comprobar hasta incluso con algunas cuestiones científicas. Sabés que hay un grupo de gente de la Universidad de San Martín, también hay otra gente que lo está haciendo en el gobierno, que le aportan vía tecnología con el entrecruzamiento de las antenas, saben cuánta gente está circulando en la calle. Sí. Básicamente porque el celular emite permanentemente una señal a las 24 horas y entonces saben cuánta gente. Bueno, han detectado que en los últimos días hay más movimiento. Igual se ve. Igual, claro. En la intuición, la percepción lo puede ver, ¿no? Hay una cierta relajación con mucho cuidado de la gente también. Sí. Pero hay más gente en la calle. Pero con mucho cuidado, barbijo, distancia de 2-3 metros, todos le limpiamos las patitas a los perros cuando volvemos del paseíto, todos nos sacamos los zapatos antes de entrar, todos estamos con alcohol en que él. Me parece que eso ya nos quedó y esa prevención está. Sí. Pero sí que hay más movimiento. Claro, la del distanciamiento social, tenés razón vos, efectivamente creo que la estamos cumpliendo y muy bien, la del aislamiento es el que empieza a estar en duda y es por eso que hoy el presidente sale y dice esto, creo también anticipadamente, de que la cuarentena obligatoria se va a extender, no precisó cuánto, se calcula que pueden ser 10 días, dos semanas, eso sí lo va a definir el día domingo, yo creo que se va a extender más. ¿No te parece que 15 más mínimo? 28 a abril, ya va para mayo. Yo creo que va a extenderse hasta fin de abril. ¿Y primero de mayo se sostiene el feriado? Sí, debería estar, hasta el principio no hay ninguna... ¿Se levanta la cuarentena y se sostiene el feriado? En principio se debería hacer, fíjate que en este momento los feriados igual han seguido de la misma manera. Sí, sí, sí. ¿No? Bueno, o sea que... Esa está tildada. Sí, esa está tildada y lo que va a pasar ahí es que hay que tener en cuenta esto y es muy importante que el presidente dijo que en la zona metropolitana en particular, Ciudad de Buenos Aires y con Urbano se va incluso a incrementar más los controles y va a ser más rígida. Así que los comercios y demás seguirán cerrados durante un tiempo largo. ¿Qué más? Por otro lado, tenemos, para quienes no la entienden, porque hubo múltiples controles en las rutas. Hoy, una serie de planteos del Ministerio del Interior y también del Ministerio de Seguridad salieron a patrullar y a hacer múltiples controles porque temían que frente a esta cuestión de cierta liviandad en algunos sectores que hubiera mucha gente que se quería ir a la costa o incluso a los countries. Por las Pascuas. Por las Pascuas, exactamente, aprovechando justamente el feriado largo. Pero si todos los días es feriado, amigos, estamos como todos los días, parece el domingo. Por eso llama la atención, ¿no? Claro, llama la atención. Y más con el episodio de los, viste que los argentinos somos quisquillosos, histéricos, o sea, nos molestaron solo los que fueron a Pinamar. Sí. No nos molestaron los que fueron a otras ciudades. Nos molestó el esnovismo de ir a Pinamar. ¿No? Viste que fue un poco así. No el que iba, hasta San Pedro, el de San Pedro no lo pararon, lo pararon el que iba a Pinamar y llegaba al Mercedes, ese fue como hostigado. ¿Te parece que después de eso la gente igual va a querer tomar la ruta para ir a la costa? No, yo creo que no y de hecho hablaba hace instantes antes de arrancar el programa con gente del Ministerio de Seguridad y me decían que notoriamente es distinta la cantidad de gente que ahora está circulando en comparación con el otro fin de semana largo donde ahí sí se preocuparon porque hubo mucha gente que intentó hacer eso no solamente a Pinamar sino a distintos puntos del país a pasarla bien. Bien. Y por último, Brasil, venimos hablando bastante de Brasil, ¿no? Nuestro principal presión comercial. Un gripecino. Que había dicho Bolsonaro la gripecina. La gripecina. Bueno, hace instantes Bolsonaro acaba de hablar en cadena nacional. Últimamente cada vez que Bolsonaro habla en cadena nacional y lo está haciendo relativamente seguido hay cacerolazos en distintos puntos de Brasil. Tiene una fuerte oposición pero también hay que decirlo tiene un respaldo bastante grande de la sociedad. Lo que dijo es que en el día de hoy llamó a que la gente siga trabajando de vuelta enfrentado con su ministro de salud. Su ministro de salud está diciendo que por favor tienen que ir a una cuarentena obligatoria porque esto va a ser cada vez peor. Parece increíble, ¿no? A mí me hace reír. Es increíble. Es increíble. Si el ministro le dice ¡No poji! Y él le dice ¡Sácalo a trabajar! Adelante. Claro, bro. Es que es una cosa increíble. Te juro que de verdad que si no fuera trágico el trasfondo es increíble. La verdad que es para reírse porque no se puede creer. Claro, es que me caso de gracia de verdad porque es tragicómico. Sí, sí, sí. Posta, obviamente. 134 muertes hubo en el día de hoy en decir en las últimas 24 horas es el récord. Hay casi 16.000 infectados aumentaron 2.200 los infectados de un día para el otro es decir que empezás a ver ahí la cuestión la cuestión exponencial. Sí. Viste que eso preocupa y mucho siempre hablamos del echatamiento de la curva y todo bueno, ahí se está disparando hay preocupación pero Bolsonaro como si nada dice bueno, hay que seguir laburando hay que ir para adelante y demás. Bien. Una de las cuarentenas de Diego tiene que ver tengo un consejo doctor, escritor en psicología y sexología algo que no se dice mucho ¿cómo le va? Bernardo, ¿qué dice? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo te va? Muy bien un placer saludarte Gracias, igual. De acuerdo a tu experiencia a tus conocimientos ¿cómo puede funcionar estos próximos 15 días donde se va a volver a decir aunque la gente ya lo sabe? ¿Me escuchás? ¿Ahí me escuchás? Sí, sí medio entrecortado ahí mejor No, te decía que ¿cómo ves el grado de ansiedad o desesperación de los argentinos cuando se anuncia que tenemos para otros 15 días de cuarentena por ejemplo? Claro, bueno tenemos que distinguir una falsa tranquilidad de una calma activa A ver La falsa tranquilidad es un escape del miedo entonces cuando la gente se relaja y dice bueno, ya está no pasa nada al final exageraron mucho eso es una huida hacia adelante y es muy peligroso entonces lo que nosotros tenemos que tener acá saber de que el miedo es una emoción normal que gracias a Dios que tenemos y que es una voz que nos dice que hay un peligro un peligro real o imaginario en este caso real y el peligro que es la misma muerte entonces no tenemos que relajarnos tenemos que armar un plan inteligente para enfrentar ese miedo porque mucha gente puede huir para recuperar la zona de confort recuperar la libertad el placer etcétera decir bueno ya está y entonces esa huida para adelante puede poner en peligro la vida de ellos y la de los demás llevado a un coaching deportivo motivacional sería como en el básquet vamos que nos queda un último cuarto los últimos 10 del fútbol el tiempo de descuento el último set en el tenis sería como la motivación sería bueno un esfuercito más porque vamos bien imagínate que es el futuro no es así si yo te lo acerco que sucedió se agrandó si yo te lo alejo lo ves en perspectiva que te quiero decir con esto que si yo estoy todo el día dándole vueltas al mismo tema yo voy a sentir que el futuro es catastrófico pero si yo lo tengo en perspectiva y puedo armar un plan inteligente entonces lo que yo tengo que hacer es pararme en las acciones que nos están recomendando y tener en perspectiva recordá que todo tema que se hace omnipresente se vuelve omnipotente entonces parar un poco acá porque hay mucha gente con miedo hay mucha gente ansiosa hay mucha gente bajoneada eso quiero que te explayes un poquito más en eso mi persona el programa nuestra producción la manera que nos nace a nosotros de abordar el tema de hablar con ustedes de ver lo que pasa en el mundo y el tono con el que tratamos de tratarlo que reitero no es que yo hago un esfuerzo a mi me sale natural a mis compañeros también tiende a recomendar la no sobre información miedo sí alerta sí pero pánico no y me parece que eso es un riesgo la tele misma y los medios son un riesgo que además es lo único que tenemos quizá lo único no pero muy importante al alcance nuestro propio teléfono todo el tiempo podemos estar informándonos parece que ese límite puede desequilibrar puede ser peligroso así es bueno mira a mí me gusta representarlo con la mamushka no es así dentro de nosotros tenemos algo importante que es la información la información es necesaria ahora no tiene que ser sobre información yo no puedo estar las 24 horas y cuando llamo a alguien y decirle che te enteraste que se murieron tantos en Francia tantos en España tengo que tener la información medida lavarnos las manos no salir de casa lo que sabemos y dentro tenemos otro recurso otra mamushka es el recurso de sí las fortalezas recordar Leo si yo te pregunto a vos o cualquier televidente contame una historia difícil que hayas pasado todos podríamos contar historias que harían llorar a más de uno ¿cómo las atravesaste? usando esos recursos parate y recuperá el currículum de medallas ganadas bien recordá las crisis que pasaste ¿qué cosas hiciste? te amparaste en tus viejos en tus hijos en los proyectos no importa aplicá esos recursos en esta crisis entonces recordar que hoy necesitamos información no sobre información ponerle stop cuando vemos que la cabeza está todo el día analizando y cómo cuándo y qué va a pasar stop ponerle un freno porque si no eso provoca parálisis por análisis nos lleva a correr para adelante y las fortalezas es decir yo tengo un peligro no es así pero yo tengo recursos internos tengo capacidades fíjate que descubrimos Leo que hace un tiempo atrás estábamos hablando de cualquier cosa y de pronto nos encontramos descubrimos que el mundo es una pequeña aldea descubrimos que un virus diabólico mata sin respetar edades nada religión nada nos encontramos todos encerrados para cuidarnos los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación que ni nosotros conocemos entonces pararnos un poquito en las fortalezas poner un stop en la convivencia toda discusión hacer tregua no es momento para hacer terapia de mi mamá me abandonó resolver problemas de pareja ponerlo eso en la biblioteca y si después de la cuarentena lo vemos no hay que tomar decisiones en caliente sería ni tan drásticas ahora nunca un poquito la plancha y cuando estamos exacto cuando estamos con una emoción muy grande sea positiva o negativa no tenemos que tomar decisiones si vos estás manejando Leo a la noche hay niebla vos no vas a pisar el acelerador que haces vas despacio te vas a la banquina estamos en noche ahora estamos en crisis no es tiempo de tratar de resolver qué va a pasar el mes que viene que no lo sabemos nadie ni de resolver grandes conflictos hay que parar la pelota usando términos futbolísticos relajarnos y saber que cuando uno está lo más tranquilo dentro de toda esta situación ahí me gusta recordar esto nosotros perdimos cosas perdimos de salir de ir a hacer deporte lo que fuese pero que ganamos no perdamos de vista la ganancia la ganancia no es mejoré mi calidad de vida es gané la vida la mía y la de los demás entonces cuando ponemos en balance lo que ganamos vemos que lo que perdemos no es tan importante Bernardo sos un capo no tengo más tiempo me gustaría convocarte la semana que viene para seguir con más tópicos ¿te parece? cuando vos quieras Leo gracias genio Bernardo es a Mateas con nosotros y además lo que decía siempre no perder de vistas desde mi punto de vista que nosotros siempre hablamos de la parte buena que nos toca qué nos pasa a nosotros estamos encerrados un poco aburridos un poco más un poco menos siempre hay otro que la está pasando peor siempre hay otro que no tiene ni siquiera casa siempre hay otro que se le murió un familiar por el coronavirus con lo cual tener presente siempre eso también para ver en nuestra perspectiva qué nos pasa a nosotros y cuán grave es nuestro encierro nuestro problema cuando otro la está pasando peor tenemos pausa tras la misma pocas pulgas TikTok y un poquito más en esto que es mejor de noche MDN quédate en casa ya venimos bienvenidos este es el último bloque esto es el pocas pulgas que ya mismo ponemos en pantalla los casos que te pedimos para hoy todo lo que vas a ver es porque los refugios de perritos y gatitos necesitan comida necesitan dinero necesitan medicamentos necesitamos de todo también ellos los que no tienen voz están en emergencia y la gente o sea los humanos buenos que aman a los animales y cuidan de ellos necesitan circular llevarles alimento y demás así que te estamos pidiendo para todos lo mismo pero en este caso para que conozcas el refugio más por más que está en Merlo lo podés localizar a través de Facebook como lo estás viendo todo lo que nos des nos puede ayudar comida medicamento artículos de limpieza dinero en las cuentas de los chicos todo puede ser útil en este caso refugio más por más que está en Merlo no tienen un lugar físico pero alimentan a más de 150 animales entre perros y gatos por todos los lugares de ahí de Merlo y son ellos quienes se ocupan también te pedimos para hogar canino la morada que es lo que estás viendo a continuación así es el Facebook estos chicos están en santos lugares partido 3 de febrero asisten a más de 70 perritos en situación de calle necesitan alimento lo mismo con urgencia total el contacto es Roxana y vas a tener la cuenta bancaria acá en un graph que te vamos a poner mientras ves estos bebés maravillosos y vos te quedás en casa nosotros necesitamos ir a darles de comer a ellos esta es la cuenta de hogar canino la morada para que puedas participar cualquier duda el pocas pulgas guión bajo c9 yo también en mi cuenta robasoyleomontero lo replico en historias todos los días para que si alguno tiene una duda lo pueda volver a ver haciendo click y de esa manera repasar datos y demás así que ayudamos a todos pero hoy más por más y la morada o bar canino vamos a una adopción que tenemos la adopción de capitán mirá lo que es capitán es como el perrito japonés como jajico parecía ahí el contacto de facebook es pacma tres arroyos ahí tenés el teléfono capitán es un perro joven cariñoso se lleva bien con todos los animales fue levantado a 20 kilómetros de tres arroyos con una herida agusanada infectada en el hocico horrible y se sospecha que tuvo una familia porque está muy triste en el refugio también por toda la situación así que capitán está en adopción ojalá pueda volver a tener una familia como la que ya tuvo y sentirse querido y amado como siempre debió ser y no ahí tirado seguramente por infección al costado de la ruta como hace la gente cuando no le sirve más lo tira así que adopción adopción para capitán para todos ustedes y ya veías a Tina que la estamos buscando que es una gatita el contacto es Sheila Tina se perdió en la zona del hospital de Morón el sábado 28 de marzo Tina ubican a Sheila ella es Tina si la ven responde ese nombre por favor avísennos allí tienen el contacto de Sheila y si no pocas pulgas guión bajo C9 y por último te pedimos ayuda para Kevin en el pocas pulgas de hoy Kevin es de Proyectos Chicos Contentos que trabajan muy bien se cayó desde una terraza el jueves pasado fue internado y sometido a diferentes estudios el golpe le ocasionó una hernia discal y necesita seguir su tratamiento de forma ambulatoria se necesita colaboración económica para el tratamiento por eso es que te mostramos y te pedimos a Kevin que la está pasando mal como cualquier otro ser vivo en este caso se pegó un golpazo tremendo y la verdad es que necesita mucho nuestra ayuda Facebook Proyecto Ocicos Contentos el Whatsapp lo tenés en pantalla preguntás por Grace gracias por acompañarnos gracias por ayudarnos ellos no entienden la cuarentena quieren pasear quieren amor quieren comer no tienen la culpa de nada nunca los animales tienen la culpa de nada no al maltrato animal usa siempre el hashtag arrobanos y estaremos contigo para lo que necesites tenemos muchas denuncias pendientes y muchos perritos y gatitos en adopción lamentablemente TikTok nos levantamos con Malo mi mujer jodiendo la reina del TikTok me dice mirá que bueno esto para que la gente nos mande el programa y nosotros en casa ya lo hicimos así que espero el tuyo mirá bienvenido que paso que le doy que va a querer que va a llevar para eso estoy para servirle bien hermosa mi participación en el video que era liderado por mi mujer y es como el tema de moda viste donde estoy que le doy que va a llevar que se yo bueno mándenme el de ustedes que los vamos a ir poniendo en el marco de la risa te salva para que distendamos un poquito todo lo que es la actualidad actualmente la organización mundial me encanta bien se queda en la pantalla del 9 Diana Canosa va a tener una entrevista rompiendo el silencio con Samir un interesante mano a mano además de toda la actualidad arresto domiciliario para Samir y va a estar hablando con Viviana así que quedate acá en el 9 gracias a Edith Hermida que nos mandó saludos y nos dio el pase a nosotros también unidos nosotros también en la gran noche del 9 bendita mejor de noche nada personal gracias por estar ahí muy amables por su cariño nos vemos mañana 21 de 50 volvemos adiós